Sigo buscando con ansias a una mujer muy hermosa Cuando la tuve en mis brazos tan linda como una rosa Ella es la de los hojasos y quiero hacerla mi esposa La información que me dieron en San Luis Río Colorado Que en un camión pasajero se fue para el otro lado Ella es la mujer que quiero y por eso la ando buscando Que me voy pa' California, cruce Arizona y Nevada De Texas a Kansas City, de Oregon hasta Montana En Idaho y Colorado no había ni quien me informara Un poco desesperado de tanto andarla buscando En la estación de Chicago que me la voy encontrando Me dijo que andas haciendo pues solo te ando buscando Le dije dame un besito al fin que somos amigos Y no quiero andar solito ahora tu te vas conmigo Me dijo que es en la boca como ese día que nos vimos Ya me voy para mi tierra, llevo a la de los hojasos Ella dice que me quiere, la llevo aquí entre mis brazos Y a Michoacán voy con gusto, a Merito Susupuato Y a Michoacán voy con gusto, a Merito Susupuato Y a Michoacán voy con gusto, a Merito Susupuato Y a Michoacán voy con gusto, a Merito Susupuato Y a Michoacán voy con gusto, a Merito Susupuato Y a Michoacán voy con gusto, a Merito Susupuato